Quítate la sábana, porque es momento de despertar. El programa de habla hispana de Luxemburgo, que te ayuda a iniciar el fin de semana con buen humor, entretenimiento, cultura y actualidad. Y con ustedes, Irene Barranco, Jesús Flores y Aitor Aguado. Muy buenos días a todos los que nos estáis escuchando. Este es el programa Despertar y estamos aquí en este sábado 20 de junio para acompañaros en este principio del día, porque sí, sabemos que a estas horas muchos estáis empezando el día. Y queremos hacerlo con humor, con energía y para eso tenemos un remedio que no falla. Tenemos la compañía de Jesús. Muy buenos días, Irene. ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy feliz aquí, una vez más, de estar como todos los sábados a las 11 aquí con nuestros queridos despertados, nuestras queridas despertadas, los fieles oyentes del programa Despertar. Exactamente. Y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre las personas que se levantan temprano. Vaya, creo que formamos parte de esta categoría, ¿no? Lo estábamos hablando antes. Sí, pero bueno, yo no mucho, ¿ok? Vale, solo hoy. Exacto. Vale, pues queríamos anunciarles, queríamos compartir con nuestros oyentes algunas buenas noticias que tenemos. Uy, qué bueno, qué bueno empezar el programa así, Irene. Cuéntanos, cuéntanos. Pues la verdad es que tenemos un nuevo logo que representa a nuestra pequeña comunidad de despertados. Uy, sí, excelente. Y para eso tenemos que darle las gracias a Zulay de Sousa. De Sousa, de Sousa. De Sousa, vale, que es portuguesa, ¿no? Es portuguesa. Fuma de vale, perdóname, Zulay, si nos estás escuchando. Pues tenemos un nuevo logo, nuestros seguidores en Facebook, que recuerdo que es Despertar Radio Latina, así nos encontráis en Facebook y en Instagram es despertar.radio.latina. Hemos empezado con nuestro pequeño momento personal de publicidad, ¿no? Sí, pero excelente logo. Me gustó mucho. Incluso el color que usaron, tipo rosado, hace un poco juego con mis mejillas. Sabes que yo soy un poco luxemburgués y el frío me hace... Sí, tú lo dices. Claro que sí. Vale. Entonces, me has interrumpido y se me va alzando al cielo. Bueno, pues este logo lo habéis podido comprobar los que nos siguen en Facebook, que es muy bonito. Así que, bueno, si os interesa, si estáis buscando un logo para vuestra empresa, os ponéis en contacto con nosotros y nosotros os ponemos en contacto con Zulay. Sí, o cualquier tipo de marketing o diseño de marketing, ella lo haría con mucho gusto, tanto en Luxemburgo como para España, ¿no? Y además que a la vista está, que tiene talento e ingenio, así que... Sí, exactamente. Le vamos a agradecer a esta chica una vez más. Y tenemos también otra nueva noticia. ¿Estás al tanto, Jesús? Uy, no, dímela, dímela. Pues, estate atento porque corre el tiempo. Tic, toc, tic, toc. Me asustas. Pues es que estamos en TikTok. Ah, cierto. Es verdad. Estoy un poco lento hoy. Sí, la verdad. Ya que me estoy parando. Es que levantarte temprano no te sientas bien. No, para nada. Bueno, pues estamos en TikTok, en esta plataforma que yo misma no sé muy bien ni siquiera. Pero vamos, nos podéis encontrar, nos podéis seguir en despertar.radio.latina y allí nos veréis hacer las tonterías que no nos podéis ver hacer en la radio porque no son radiofónicas nuestras tonterías. Ya está. Pero bueno, las tonterías de Irene y la parte inteligente de Jesús. Incluso estoy trabajando para desarrollar la parte izquierda de mi cerebro. Eso me has dicho antes. Yo no sé cuál será el resultado, pero... Bueno, esta semana para mí ha sido muy positiva en cuanto a eso, ¿no? Porque tú sabes que yo soy fuera de lo normal. Ah, sí, eso desde luego. Exacto. Y bueno, yo siempre trato de buscar cosas diferentes para mejorar. Y bueno, esta semana me he puesto a buscar documentales y videos en YouTube. Y bueno, me pareció interesante ver una temporada de Caso Cerrado. ¿Lo has visto? No, yo no lo he visto. Es una serie. No, es un programa de televisión que pasa en Miami donde está una jueza y la jueza dictamina lo que el demandante viene a pedir. Pero son casos reales. Bueno, no sé, pero... No lo sé, pero realmente me ha ayudado mucho porque he mejorado mi idioma cubano. A tu idioma cubano. ¿Puedes dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, la doctora decía... ¡Paga los mil pesos! ¡Págaselo! ¡A su carro! Algo así, ¿no? Pero bien interesante. Eso se lo recomiendo a la gente que vea Caso Cerrado. En Caso Cerrado, en cubano. Exactamente. Subtitulado en español. En español. Vale. Bueno, queríamos tocar un tema más. Y es que la semana que viene, bueno, ya es la fiesta nacional en Luxemburgo. Aunque, claro, una fiesta nacional un poco especial, ¿no? Jesús, ese año. Sí. Tú has tenido la ocasión de estar aquí, me imagino, otras fiestas nacionales. Sí, todos los años siempre iba porque de verdad me gustan mucho tanto los fuegos artificiales como el espíritu que se vive allí. Porque de verdad ni en Latinoamérica ni en ningún otro país que he conocido he podido ver y vivir esa celebración como se celebra aquí, de verdad. La verdad es que sí, la fiesta nacional es una fiesta a lo grande. Todo el país lo celebra y yo las grandes, las peores o mejores fiestas de mi vida, que no las recuerdo por desgracia, por razones que no mencionaré. Por las razones del alcohol. Pero las fotos sí están ahí, así que yo pienso que... Yo creo que ese día, Luxemburgo, o todos los luxemburgueses que viven aquí, es el día para romper las reglas, siento yo. Sí, sí, es el día en que se comporta... Como para liberarse. Sí, es un día en que se comportan como los latinos. ¿Oh, sí? Y después ya al día siguiente, pues ya vuelven a la normalidad. Pero ese día los ves ahí todos desatados. Se sueltan la melena, ¿eh? No te los puedes imaginar. Bueno, yo no puedo soltármela porque no tengo mucha melena, pero... No, no. Pero bueno, cuando desarrolles tú el lado izquierdo del cerebro, a lo mejor te crece, pero por ahí no sabemos. Sí, seguramente. O en la oreja. Te puedo dar una 30, si quieres. Aunque ya tengo pelos en la oreja. Ay, pero qué asco. Creo que eso vino después de empezar a enjabonarme. Ya tienes 80%. Eso lo podéis ver, por ejemplo, en TikTok. ¿Veis? La venta. La radio no sale. Y bueno, el último detalle que quería comentar de la fiesta nacional es que, ¿a qué no sabes por qué es el 23 de junio? No. Bueno, porque inicialmente se hacía el día del soberano, el día del cumpleaños del soberano. Lo que pasa es que la gran duquesa Carlota tenía el cumpleaños el 23 de enero. ¿Qué pasaba? Que la gente salía allí y llovía, nevaba. Y entonces ella hizo... Qué raro. Sí, qué raro, ¿no? Luxemburgo. En enero, además, que ya llueve en abril, pues imagínate en enero. Y entonces, pues ya la gran duquesa dijo, bueno, vale, lo ponemos en junio. Entonces el 23 de enero, en vez del 23 de enero, lo hicieron el 23 de junio. Yo justamente he estado hablando de eso con mi esposa, que queremos, si tenemos un hijo, que sea entre verano. Hay que calcular bien. Sí, exacto, porque queremos escenificar la imagen de esta cuando Rafiki o Mufake, el Rey León, levanta al hijo. Me gustaría hacer lo mismo, pero ahí en la musel. Claro, y que no lo saques por la ventana y le caiga un rayo encima al niño. Exacto, en enero, exacto. Hay que evitar eso. Claro, vale. Bueno, pues entonces programad bien lo que hacéis. Exacto. Vosotros tenéis cuidado. Y bien, dicho esto, yo no sé si quieres añadir algo. Si no, vamos con la primera canción, que es Movidita. Sí, vamos a empezar con buen ánimo, porque los temas de hoy son alegres. Ay, sí, 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 que no baje el anillo. Vamos con Maluma, el carnaval. Bueno, carnaval. Bueno, Irene, empezamos esta mañana con un segmento del programa que yo quería hablar hace mucho tiempo. Dime, dime. Y es sobre los amigos. ¿Qué te parece, o sea, que cuando yo hablo o te pronuncio la palabra amistad, ¿qué llega a tu mente? Pues me llega, me inventa mis mejores amigos. Sí, has tenido muchos mejores amigos. No, muchos no, pero los justos y muy buenos. No, con la mano. Así dicen. Sí, eso. Yo antes tenía muchos buenos amigos, incluso mis otros amigos me prestaban sus dedos de los pies para poder contarlos. Vale, y que se te cayeron los dedos de los pies. No, creo que cada uno fue tomando su rumbo y ahora sí los puedo contar con una sola mano. Claro. Pero bueno, más allá de esa palabra tan bonita que yo creo, yo siento que los amigos son la familia que elegimos. ¿Qué piensas tú de eso? Eso se dice, sí, que los amigos son la familia que elegimos. Además, si ves que te equivocas, puedes elegir a otra familia, lo que no pasa con la familia verdadera. Exactamente. Yo, por ejemplo, he separado mis amigos, los he clasificado. Tengo tres grupos. Uno son los amigos que, los de siempre. Y eso yo espero que tú estés en esa lista. Yo decía, eso te iba a decir, yo estaré ahí, ¿no? Por mucho tiempo. Como siempre digo, hasta la eternidad. No sé, tanto a lo mejor. Tengo el otro grupo que los llamo los transitorios. Son esos amigos que van y vienen. Que te ayudan a ir al baño, tránsito. Es posible. Es posible. Bueno, no sé. Yo diría más amigas que me ayuden a ir al baño. Son esas personas que aparecen en tu vida, viven contigo en una etapa totalmente bien, positiva o negativa, pero están allí para algo. ¿Entiendes? Y después se van. Exactamente. Por circunstancias de la vida. Sí, claro. No las sabemos. Y están los amigos de Facebook. Ah, vale. ¿Tienes muchos amigos en Facebook? Muchísimos. Y además, ahora tengo más con TikTok. ¡Uh! ¡Qué bueno! ¿Y la categoría de amigos de TikTok? Tienes que abrirte otra categoría. Ahora que tenemos, estamos en TikTok. Exacto. Despertar.radio Latina. Yo ahí, la puntilla. Sí, yo por ejemplo, los amigos de Facebook no me gustan mucho, porque a estos amigos hay que interpretar su silencio. ¿Por qué? Porque a veces yo pongo las fotos y no le dan like. Entonces, no sé si es porque... Te ofendes. Sí, claro. No, tengo que pensar de más. No sé si es porque la camisa que cargaba me quedaba muy apretada y se me veía la barriguita que tengo. Eso no puede ser. No. También no sé si es porque, no sé, no sonreí bien en la foto. O tercero, no sé si es porque les da rabia la vida tan maravillosa que puedo tener. Ojalá. Qué malo eres. Pero sí, yo a mis amigos los he organizado de esa manera, pero más allá de todo esto, siento que las personas o las amistades cumplen un papel muy importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vienen muchas veces a enseñarnos algo o muy bien nosotros podemos aprender algo de ello. Por eso yo siempre digo que en la vida tenemos dos profesiones, una de ser estudiante y otra de ser maestro. Ah, qué bonito. Y de tu parte, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Aprender o enseñar? Bueno, para enseñar hay que aprender, ¿no? Sí, exactamente. Pero elige una. Aprender. Aprender. Me parece más humilde. No quiero dar mala imagen. Que bueno, estoy anotando eso para mi próximo libro, ¿ok? Ay, qué peligro. Pero sí, yo creo que los amigos llegan nuestras vidas para vivir buenas experiencias y malas experiencias. Creo que debemos estar tanto en las buenas como en las malas. Muchas veces podemos contar esos años de amistad, pero a veces los años de amistad no pesan o no valen tanto como las experiencias que hemos vivido con otras personas. Particularmente, estoy en Luxemburgo y he perdido el contacto con muchos de mis mejores amigos que tenía en mi país. Pero eso no significa que no estoy pendiente de ellos o de vez en cuando le mando un mensajito. Pero la vida me ha regalado otros amigos que he vivido muchas experiencias positivas aquí. Por ejemplo, están los doce discípulos, está Moisés. Y de verdad que... ¿De qué estás hablando? Por favor, Irene, Jesús, los discípulos, Moisés. Sí, pero aquí viene eso. Mis amigos. Ah, vale. Pues te van a crucificar, que lo sepas. Spoiler. Pues nada más Judas. Nada más Judas. Bueno, yo por si acaso no te doy ningún beso. No vayas a creer que soy yo. Contándose el beso negro, todo está bien. Entonces, bueno, de verdad que la vida me ha regalado muchos buenos amigos aquí en Luxemburgo. Y es a lo que te decía, que a veces no son la cantidad de años, sino las buenas experiencias que hemos vivido. Y muchos de ellos los puedo considerar hasta mis hermanos porque siento que la confianza va más allá. Nos podemos tender la mano cuando más lo necesitamos. Y la amistad no simplemente significa compartir o vivir. Es decir, también tú puedes ser amigo de alguien simplemente prestando tu presencia para escucharlo. Y eso vale mucho en la vida. Sí, hay muy poca gente que sepa escuchar, además. Exacto. Pero bueno, más allá de todo esto, tú tienes muchos amigos aquí en Luxemburgo. No, yo nunca he sido de muchos amigos, sino de pocos, pero buenos. Ah, ok. Y después... Tú eres como Abrilabin, así tipo... No la conozco. Bueno, Abrilabin por ti. Personalmente no, no sé cómo es. El próximo programa trae una cancioncita Abrilabin para Irene. Vale, vale. No, pero yo creo que lo que pasa es que el concepto de amistad también depende de los países y depende de la edad que tengamos. Y a veces con la edad nos damos cuenta de lo importante que es tener un buen amigo, como te has dicho, que esté en las buenas y en las malas. Y que a veces cuando salimos de fiesta, nos vamos ahí a la universidad o lo que tenemos alrededor no son amigos, son compañeros de un tramo del viaje. Pero que, bueno, pasarán de largo en cuanto tengas un problema. Sí, muchos son colegas, muchos son compañeros, exactamente. Pero creo que cada uno juega un papel importante tanto en nuestro desarrollo como en nuestro camino de vida. Sí, yo creo que de todos podemos aprender algo, como tú has dicho. Sí, sí. ¿Y tú tienes más amigos hombres o mujeres? Bueno, mi mejor amiga es una mujer. Ah, ok. Excelente. Yo tengo muchos amigos de atrás y todos son hombres. Hombre, para una mujer es difícil, ¿no? Bueno, exacto, sí. Para mí también. Hombre, llevas años sufriendo, ¿no? ¿Te gustará si llevas tiempo ahí aguantando? Corte. Si quieres vamos con la canción, cuando te digas. No, de verdad que creo que es un bonito tema de conversación, la amistad, porque cada uno puede expresar también sus sentimientos hacia los otros. Y creo que yo veo los amigos como esa persona que está ahí en tu vida también para poder apoyarte en todos esos momentos malos donde tú caes, te dan bajones y que son ellos a veces los que te levantan. Porque muchas veces tenemos ese tabú de hablar con nuestros propios familiares, ¿no? Aunque hay otras personas que su mamá, su papá o quién sabe. Depende, depende. Pero, ¿tú crees que se puede vivir sin amigos? Yo creo que no. Creo que el ser humano nació para vivir en sociedad, en comunidad. Estoy de acuerdo. Ok. Vale. Bueno, entonces vamos con nuestra próxima canción. Vamos con nuestra próxima canción. Bueno, recordamos que los oyentes se pueden manifestar, pueden protestar si no les parece bien lo que estamos diciendo. Sí, exacto. Pueden enviar las sugestiones en Facebook, por ejemplo, en Despertar Radio Latina. Estamos en Facebook o por Instagram, despertar.radolatina. O por TikTok, que ahora estamos en TikTok, despertar.radolatina también. Y dicho esto, vamos con la próxima canción, que es del canca, el cantante español del canca. Y se llama Volar. Pues esto era Volar, cantado por el canca. Y bueno, Jesús, nos has hablado de amistad. Sí. Pues yo también, fíjate, voy a hablar de amistad, pero de amistad lingüística. Y es que mi tema de hoy son los falsos amigos peligrosos. Sí. Bueno, yo el único falso amigo que conocí aquí en francés se llama El Fofile. El Fofile, que era muy falso, ¿no? Sí. Te lo comiste. Y te sento mal después. Pues es falso. Pues los falsos amigos son aquellas palabras que se parecen tanto en algunas lenguas, entonces las utilizamos. Y en realidad, ¿por qué peligrosos? Porque nos ponen en situaciones a veces un poco, bueno, desastrosas. Entonces, si querido despertado, querida despertada, si nos estás escuchando y estás aprendiendo francés o quieres mejorar tu francés, que siempre se puede mejorar, te aconsejo que vayas a buscar un papel y un boli y apuntes todo lo que te cuente, porque lo que yo te voy a decir no te lo van a contar en una sala de clase. Exacto. Es decir, yo cobro por la asesoría de coaching aquí. Así, pues tú atento también que te voy a hacer un examen. Guau. Bueno, yo soy nivel A-1. A-1, no, no te creo, tú hablas francés. Bueno, hay veces, es verdad que los falsos amigos no es que nos vayan a poner una situación súper incómoda, ¿no? No, puede ser a veces, pues, como máximo, graciosa la situación. Por ejemplo, si te dicen en francés que si quieres un gato y tú dices, ay, no, no me gustan los animales. Bueno, ya sabemos, ¿no? Para los que no hayan entendido mi primer chiste, es que un gato en francés no es un gato, sino un pastel. Exacto. Bueno, por ahí no pasa nada, pero las cosas se complican un poquito más. Y la gata en francés, ¿qué significa? Jesús. Bueno, estamos en animales, ¿no? No, no estamos en animales, usted ha sido el tema guarro ya, un guarrindongo. No te preocupes, que aquí de guarrería no va a faltar, déjame terminar la historia. Bueno, resulta que la cosa se complica si vas al médico por un catarro y resulta que le dices al médico que estás constipe. Porque probablemente lo que el médico te vaya a dar, pues, no será un jarabe para la tos o para la garganta, sino un laxativo. Porque lo que pasa es que si estás constipe, el médico habrá entendido que tu problema no tiene nada que ver con la nariz o la garganta, sino con otro orificio de tu cuerpo. Ah, ok. Vaya, pues que estás estreñido. Eso es lo que quieres decir constipe. Bueno, yo todos los abuelos los tengo conectados, así que seguro me pueden entender. Tú controlas los interés, ¿no? Exacto. Vale, bien, Jesús, me alegro por ti. Y tampoco va a ayudar si al salir de la consulta, pues, alguien te pisa y les dices, le quieres decir que me has pisado y le dices, ah, chima, pisé. Porque en realidad le estarás diciendo que te ha medado encima. Porque pisé en francés no quiere decir pisar, sino, bueno, orienar, pero a lo burro, vamos. Pisé, pero ese, o sea, de pisar, si lo asemeja, sí me recuerdas a un amigo mío que estaba en nivel C3 en francés. Pero C3 es muy bien. Sí. Bueno, yo creo que no existe. El máximo es de dos. Bueno, yo también creo que lo que él dijo no existía, porque yo le pregunté, ay, ¿cómo se dice papá en francés? El mes decía, le papé. Bueno, yo creo que ese amigo es de la categoría 3 de Facebook. No te voy a espiar. No sé, no. Es un fófile. Es un fófile, sí. Bueno, pues, vamos subiendo de temperatura aquí. Uy, es lo que me gusta. Imagínate, Jesús, que sales por ahí. Bueno, tú no, tú estás casado. Pero imagínate que salimos por ahí, querido oyente, querido despertado, despertada. Sales por ahí, te encuentras con una mujer, un hombre que te gusta. Una mujer. Y se te ocurre decirle que si lo puedes o si la puedes besar. Y le dices que si te puedo pedir, pues ahí le estás pidiendo una noche de sexo salvaje. Porque el besé en realidad quiere decir hacer el amor, pero a lo bestia. ¡Guau! Bueno, lo que puede dar lugar a una noche inolvidable. Tampoco quiere decir que vaya a terminar mal eso. Con razón, los domingos yo me convierto como un semental y yo escucho al vecino. ¡Le besé! ¡Le besé! Pero es en qué barrio vive. Bueno, adiós. El de mamé. Perdón, mamé. Pero mamé arriba o mamé abajo. A ver si mamá mucho el gallo, ¿no? Dependiendo si mamá arriba o mamá abajo. Ya, ya, ya veo. Bueno, pues si después de esa noche loca viene y te dice ella, bueno, sobre todo ella, claro, te dice que está embaracé. Uf, no. No te preocupes, no, 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 no. No te preocupes, no vayas a comprar pañales, no vayas a cortarte las venas. Ah, menos mal porque casi salía. Sí, ya, te he visto ponerte blanco y tus mejillas son rojadas. Sí, el mismo color de nuestro logo, ¿ok? Ah, vale, sí, buen recuerdo. Tenemos nuevo logo. Bueno, pues embaracé, no, no quiere decir embarazado, simplemente es confuso, confusa, ¿vale? Pero se ha superado este primer susto. Debería gustarte que te hable de ser fiancé. 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 Lo cual no quiere decir... Es como Beyoncé. No, no tiene nada que ver. Es que no te está pidiendo una fianza, ni te está pidiendo que compartáis los gastos del piso. Ser fiancé es comprometerse, o sea, debería alegrarte. Bueno, depende, ¿no? De quién te lo pida, pero vamos a comprometernos. Entonces, mi fiancé, mon fiancé, ma fiancé, es mi prometido, mi prometida. Y lo que debería preocuparte es si te dice, yo me casé. Porque no te está diciendo que se va a casar, no están sonando campanas de oda. Lo que pasa es que te está diciendo que yo me piro de aquí. Si me casé es una manera de decir, yo me largo. Eso debería existir en español. Para uno cuando le dicen, te quieres, me casé, te vas ahí. Pero dime, Jesús, ¿tú conocías todas estas expresiones? Sí, 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 de verdad. Y las uso mucho también. Sí, ¿no? Sí, no, de verdad. Este, como te dije, bueno... Bueno, y termino con, imaginemos que toda la historia ha salido bien, que, bueno, os casáis, pasáis mucho tiempo juntos y un día ella o él te dice que se va a la retraite. Pues no hace falta que le indiques la puerta del baño, es que simplemente se va a jubilar. Así que mejor te compras un billete, le compras un billete, os vais de viaje y aprendes lenguas que más te valen porque no tienes talento. Exactamente. Yo, por ejemplo, tengo un amigo, no sé por qué, pero una vez fuimos a la playa y él decía chip, chip. ¿Ah, sí? Sí, pero eran chip, pero que estábamos. No sé por qué decía. Creo que era un falso amigo también lo que él estaba diciendo. No, no, yo sé de qué amigo me estás hablando. Un saludo. Pobre, es la segunda vez que te ríes de él, que le mamas el gallo en tu presencia. Exactamente, mucho. Pues porque le gusta. Sí, chip. Bueno, excelente este segmento del programa. Bueno, espero que os haya, no sé, que os haya evitado a lo mejor situaciones incómodas. Hay muchísimos más, pero bueno, estos son los principales que yo hice. Sí, no, y bueno, si ustedes tienen alguno, pueden comentarlos en Facebook y también nosotros aprenderemos por parte de ustedes. Seguro que nuestros oyentes han vivido también situaciones, claro, cuando llegas a Luxemburgo y dices, ay, es el francés, es fácil, se parece al español, y te lanzas ahí a lo loco y al final dices, ay, no era tan fácil, fíjate. Pues animamos a nuestros oyentes, por supuesto, a que participen y contribuyan. Ya sabemos, estamos en Facebook, Instagram, en las redes sociales, TikTok, desde hace poco. Y vamos con la próxima canción. Sí, sí, vamos con J. Álvarez, sube la temperatura. Ahí vamos. Esto era la temperatura. Iba subiendo la temperatura. Y ahora Jesús nos va a hablar de un tema que me tiene muy integrada, intrigada. Las personas perfectas son sospechosas. A ver, explícame por qué soy sospechosa. Bueno, yo estaba en ese grupo hace un tiempo atrás, pero decidí cambiar, ¿no? Sí, exactamente. Yo no sé, pero están las personas que se paran a las 5 de la mañana, y cuando suena esa alarma, se levantan con una explosión, con una sonrisa en la cara. Yo no conozco gente así. Sí, y lo más difícil es que dicen, ¡ay, qué bonito día! Yo como que voy a trotar como para que me rinda el día. Da rabia, ¿no? Esa gente. A las 5 de la mañana a trotar, o sea. No, es que dices, ¡ay, que te pille un coche! ¡El camión de la basura! Y no, y después están esas otras personas que los domingos a las 8 de la mañana prenden su máquina y a cortar el pasto. Ay, eso sí que les tiraba un ladrillo. Yo no sé, pero yo tengo un vecino que hace todos los domingos eso. Pero su jardín, como no crece tan rápido ningún jardín, ¿y por qué corta el jardín? No, yo lo que creo es que prende la máquina y se va a desayunar y la deja ahí prendiendo para que todo se pare. ¿Y a las 8 de la mañana tiene que ser? Sí, todos los domingos a las 8 de la mañana. Y de verdad no entiendo por qué. Pero de verdad yo siento que la gente perfecta son raros, son raros y yo siento que esconden algo que particularmente tiene un aire de sospecha. ¿No crees que la gente perfecta exista entonces? Sí, es que sí existen la gente perfecta. Y eso son los que tenemos que luchar para que no exista. Tienen que ser parte de lo anormal que somos nosotros. Claro, para que nosotros no nos sentamos culpables. Exactamente. Por ejemplo, yo no sé qué le darían de chiquito a esas personas para que fueran así. Pues no se enfilé a fofilé. Puede ser. Por ejemplo, están esas personas que no dicen grosería, no se emborrachan, siempre ven el vaso medio lleno y hasta comen níspero. ¿Conoces a una persona que coma níspero? Bueno, yo comía níspero cuando era chica. Entonces casi eras de esas personas raritas. Pero, ¿cómo puede existir la gente que no puede hablar mal de nadie? ¿Me entiendes? Con mucho autocontrol, creo yo. Pero después le sale una úlcera ahí en el estómago, ¿no? Sí, podría ser. Pero bueno, esta gente perfecta hasta tiene hobbies normales. Hobbies que no hacen ni tú ni yo. ¿Cómo que ir a misa? No, por ejemplo, cultivan orquídeas. ¡Ay, Dios mío! A mí se me mueren hasta los cactus. ¿Quién en la vida cultiva orquídeas? O sea, ¿a quién se le ocurrió eso? Bueno, a las gente perfecta. Bueno, yo, por ejemplo, aprendí que no era perfecto desde el colegio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque me mandaron a hacer un germinador y lo terminé ahogando. Explica lo que es un germinador, ¿no? Un germinador es un tarro, como dicen ustedes, con unas caroticas, unos porotos, no sé. Si uno salgo a donsitos y le metes unos garbanzos, unas bechuras para que eso crezca. Solo, solo. Un baobabbo o algo. Exacto. Solo, solo y yo le eché agua. Se te murió. Se ahogó. Ya, claro. Le echaste ahí, ¿eh? No sé. Y bueno, pero ahí no lo terminamos. Luego lo sanguchamos y nos comimos una empanada de carahota con eso. Sí, ya. De ahí viene el trauma. Y bueno, por ejemplo, tú también puedes reconocer a las personas perfectas en la calle. Ay, ¿por qué? Sí, por ejemplo, las personas perfectas son las que siempre andan bronceadas. Tú las ves y tú dices, ese es perfecto el que va allá. Y tú también eres perfecto porque estás como bronceada. También las puedes reconocer en el cine. Son esas personas que tú estás en la fila del cine esperando para comprar tus cotufas, tus perros calientes. Y cuando llegan después de dos horas a comprar, se compran una bolsita de chocolate con una botellita de agua. En vez de comprarse ahí los dos kilos de balomita, ¿no? Claro. Yo compraría dos potas de cotufa, un perro caliente y saldría, ¿no? Vale, dinos más. ¿Cómo podemos reconocer a una persona persona de esta asquerosa perfecta? Pero me gustaría saber qué te dio tanta rabia este fin de semana la gente perfecta. ¿Qué te pasó? ¿Te cortaron la prioridad o algo? No, porque el otro sábado vine en modo zen y hoy tengo que venir en modo agresivo ahí. Exacto. Modo anti-zen. Vale, vale. Bueno, también las puedes conocer, esas personas perfectas, cuando, por ejemplo, las mamás, las mamás perfectas. ¿Y qué hacen las mamás? Las mamás perfectas hablan de sus hijos como si fueran a ser presidentes del futuro, ¿no? Sí, es que ya lo creen. Exacto. Incluso a los hijos los invitan para una fiesta de Spider-Man y los terminan disfrazando como una araña mona galáctica para sobresalir delante de todos los niños. Una fiesta de Spider-Man. ¿Cómo que le dicen ustedes? Spider-Man, ¿no? Spider-Man, sí. Spider-Man. Spider-Man. Nosotros tenemos muy buena pronunciación en inglés. Destacamos. Y no, y no solo eso, Irene. Están las parejas perfectas. Bueno, yo en eso no creo mucho. Creo que es fachada. Bueno, por ejemplo, las parejas perfectas tú las puedes ver en la calle. Esas personas que siempre andan agarraditas de manos y andan siempre meneando las manitos. Mira, siempre cargan las manos agarradas y ni les sudan. Imagínate lo perfectas que son. Sí. Están también esas parejas que se disfrazan. O sea, se combinan la corbatica con el vestido. Ay, pero qué feo queda eso, ¿no? Bueno, yo una vez lo hice con mi esposa. Pero era porque íbamos a hacer modelos de muñeco de torta. Entonces teníamos que combinarnos los dos. Otra broma de las tuyas, ¿no? No, no. Me imagino que nunca he visto un muñeco de torta. No. Por Dios, Irene. No sé lo que es un muñeco de torta. Pero me imagino que los oyentes venezolanos habrán entendido tu broma. Me alegro por ellos. No, pero es que tú vas a la boda y están los muñecos de la boda. Ah, de la tarta. Claro. Vale. Ah, sí, pero de verdad. Sí, exacto, sí. ¿Os hicisteis así? Sí, sí, con mi esposa. Pero qué idea, ¿no? Porque íbamos a hacer modelos. Y os pusisteis encima de la torta. La gente que lo compró, me imagino que los habrá puesto. Sí. Y no solo eso. Esas parejas perfectas cuando se despiertan en la mañana con una lluvia de besos. Pero es que yo no creo que lo hagan. Sí, sí lo hacen. No, eso es lo que ponen en Instagram después. Bueno, yo por ejemplo una vez vi eso y yo le dije a mi esposa, me vas a disculpar, pero yo no te puedo despertar así. Porque si yo la despierto así en la mañana, voy a parecer un dementor de Harry Potter. ¡Harrie! Con el aliento, ¿no? Yo creo que te va a pegar una torta. Déjame en paz. Entonces, no, están esas parejas perfectas donde todos los domingos se levantan, hacen su desayuno, comen su frutica, ponen musiquita. Desayuno sano, ¿eh? Exactamente. De verdad que yo veo eso de la perfección como que muy raro. Y están también esas mamás, volviendo atrás, las mamás nutricionistas, ¿no? Que, mira, no le des un refresco a ese muchacho, a ese hijo de esa mamá nutricionista porque vas a tener que llamarle a un exorcista de la manera como va a reaccionar, ¿no? Claro, claro, una fanta, eso es el fin del mundo. Y también están esos hombres solos perfectos que están, que tú los reconoces porque siempre andan con un pañito, es un pañito de limpiar. Sí, un pañuelo. Un pañuelo para limpiar el asiento cada vez que una persona se baja del carro. Sí, sí, lo he visto. Es una persona perfecta que tú vas a reconocer. O son maniáticos. Ay, pero qué asco de esa gente, ¿no? Es que voy a tener una pesadilla con la gente perfecta esta noche. Espero que no seas de ese grupo, Irene, por favor. No, claro que no. Ahora que has descrito a la categoría de la gente perfecta ya me doy cuenta con mucho alivio que para nada no soy perfecta. Creo que no hago nada de lo que tú has dicho. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo lo que creo que lo único perfecto que hay en este programa son nuestras voces y realmente todo esto bonito que estamos haciendo para salir adelante y poder mostrarle a la gente el buen trabajo que vamos a tener a futuro para ello. Ay, mira cómo haces para terminar siempre con una nota positiva. Yo decía, pero cómo va a terminar esto, cómo va a terminar esto, un linchamiento o algo. Pero no, no, siempre te las arreglas, ¿eh? Exactamente. Y por eso nuestro programa es a las 11. Claro, ¿por qué? No somos perfectos. ¿Por qué no nos levantamos? Exacto. Vale, vale, bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a nuestra próxima canción, Irene. Nuestra próxima canción que la canta Izaró y se llama La Felicidad y tiene mucha marcha. Bueno, yo tengo ganas de bailar cuando la escucho. Uy. La Felicidad. Pues llegamos al final de este programa, como siempre se nos pasa volando, un programa tan ecléctico. Hemos abordado temas muy diferentes, ¿no? Sí, sí, y seguirán siendo así. Los amigos, los falsos amigos, el fofilé, importante, y los amigos de detrás. Exacto. Yo creo que con eso resumimos. Lo tuyo. Pues, bueno, ya sabemos que en estos momentos de epidemia no tenemos una agenda muy cargada, pero tenemos esa tradición de intentar terminar el programa, pues, con una agenda, con cosas, con sujeciones para nuestros despertados y despertadas, para que, bueno, los que no tengan una idea de qué hacer este fin de semana o la semana que viene, pues digan, ay, esto lo podemos hacer. Esto no nos lo ha dicho Irene. Vamos a hacerlo. Y mi primera sugestión es que… Por favor, no corten el pasto a las 8 de la mañana. Mi primera sugestión. Buena idea. Así que no dudéis en venir, saludarme, me encantaría hablar con vosotros y que me comentaran. Sí, eso sería perfecto. Bueno, a menos que llueve o nieve o… Todo es posible en Luxembourg. Sí. Pero en principio no. Según el tiempo y las previsiones, no. Así que estaremos allí. Y, bueno, la otra cosa es que lo he visto hoy y he dicho, wow, resulta que hay una fiesta de balones, ¿sabes? Los balones de Montgolfier, de aire. Sí. Sí, sí, sí. En Esperange el sábado que viene. O sea, el sábado 27 a las 10 de la noche en Esperange, que está aquí al lado, hay una fiesta de balones con lutes, música, en el parque de Esperange. Yo puedo llevar mis balones, Daniel y Roberto son mis balones. Y un saludo a Miguel Pabán que está de cumpleaños. Seguro que les va a alegrar mucho los comentarios que hacen sobre tus amigos. Ellos están en tus amigos de toda la vida, pero yo no sé si tú estás en sus amigos. Yo creo que estoy en TikTok para ellos. En la cuarta categoría. O en Fofile. No sé. Hay que preguntarle. Y bueno, la última sugestión para los amigos oyentes que sean aficionados a la música clásica, pues Aitor nos ha enviado una sugestión. Sí. Es una plataforma que se llama El Compositor Habla. Y ahí podéis participar, bueno, participar, no, asistir a conciertos en directo de músicos reconocidos. Ah, qué bueno. Y el concierto solo es una vez. O sea, tú pagas tu entrada, ves el concierto a las 7 todos los jueves y después se termina el concierto y ya no se puede ver más. Ah, qué bien. Es una plataforma El Compositor Habla. Excelente. Y nada, esas eran mis sugestiones para hoy. Sabemos que no hay muchas como de costumbre en Luxemburgo, pero quiero decir, como antes de la epidemia, pero ya toca terminar el programa. No se necesita mucho para ser feliz, simplemente poner nuestra energía ahí. Y un vecino que no corte el sesgo. En la grama. En las 8 de la mañana. Y además un programa, ¿no? A las 11 los sábados. Exacto. Pero eso también podría contribuir. Bueno, pues aquí estamos esperando todos los sábados a las 11 y bueno, pues de momento hasta el sábado que viene, os saludamos a todos y gracias por estar ahí, gracias a ti Jesús también. No, gracias a ti, como siempre por la oportunidad. Y por favor, no dejen de comentar en Facebook, en Instagram, de verdad, estamos muy felices de poder tenerlos allí, que pueden compartir con nosotros todo lo que deseen que nosotros podamos mostrar aquí, ¿no? Bien, pues con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. Un beso hasta el sábado que viene. Chao, chao.